Bucay, un destino turístico en Guayas. Su naturaleza en estado puro, los carnavales y su comida hacen a Matilde Ester un sitio para visitar. Bordeado por dos ríos de aguas cristalinas y limpias, el río San Antonio y la Piedra Grande. Las calles principales están adoquinadas y tienen plantas y palmeras que lo engalanan. Cuenta con un parque central que incluye juegos infantiles para la diversión de los más pequeños. El recinto Matilde Ester, un destino turístico en Bucay para visitar.